mire pues aquí este pueden buscar a los albañiles mejores de aquí el cantón guisquilo pueden buscar aquí a el hermano de pelecucho aquí él le va a cobrar 25 al día pega cerámica le hace a la teja el chirroc la pintura casi de todo un poco hace el hombre da un clase de trabajo de contrata las que agarré aquí pues de el número 66 18 32 54 35 el número de y aquí para para que lo busquen para hacer levantar de casa para de todo y ustedes si quieren almeja si quieren almeja o pescado aquí está mi abuelita aquí está mi abuela también que ella les puede llevar almejas camarones y todo hay un saludo ahí dice aquí este para houston texas dice el hermano pues le escuche a todos los panas que dejo allá a pues entonces aquí mire con camarones y pescado aquí está mi abuela que le puede conseguir en cualquier momento ahí sólo me avisan y yo le llevo el pescado y el camarón adiós a todos y bendiciones